Dice, el mismo día que arranca la campaña electoral del funesto resultado para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se hacía una foto en el despacho Oval con el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, el precio de la foto de ese 12 de mayo tenía un coste concreto. Era el envío a España de miles de inmigrantes que los norteamericanos no deseaban en su territorio. Según un acuerdo que surge de la disposición mostrada por Sánchez hace un año en la Cumbre de las Américas, cuando aceptó echar una mano a la Casa Blanca. Esa mano tendida se ha materializado en un convenio por el que España y también Canadá aceptan acoger de manera temporal a inmigrantes que soliciten su entrada en Estados Unidos mientras se tramita su solicitud. Pero bueno, es que no llegan suficientes inmigrantes ilegales a España que se han multiplicado desde que ha llegado Sánchez. Que se han multiplicado, que es un auténtico avalancha, que nos han invadido las Islas Canarias. ¿Para que ahora Sánchez llegue a un acuerdo con los Estados Unidos para atraer más inmigrantes ilegales? Es que esto, señora Tomás, es ya... Las fotos tienen un precio. Y nada, en Estados Unidos nada, no, en ninguna parte las cosas son gratis. Pero en Estados Unidos una foto con el vicepresidente, esto con el presidente, no es gratis, como todo el mundo sabe. Y todos los presidentes que han ido saben que allí hay que hacer un lobby, que hay que pagar a tal, que hay que pagar a cual, que se pagan las entrevistas. Y este es uno de los precios que sepamos, porque no sabemos tampoco mucho de lo que pasó ahí. Igual que lo de Marruecos, tampoco sabemos si está de acuerdo. Tampoco sabemos mucho, pero sí sabemos... No sabemos si son 10.000, 15.000, 20.000 o 100.000. Es que ha dicho que sí a aceptar los que Estados Unidos nos mande. Pero nada más. Pero que claro, es que ese es el precio que ha pagado Sánchez y que hemos pagado todos los españoles en nombre de Sánchez para que este señor se haga una foto con Biden. El precio que hemos pagado para que el gorrilla se haga la foto con la momia, directamente. Exactamente.